Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de nuevo Hoy os traigo este Let's Play del Assassin's Creed 3 Y vamos a continuar donde lo dejamos Que hace tiempo que no juego y... Y la verdad es que no tengo ni idea de... De ahora mismo lo que tenemos que hacer Así que bueno, vamos a investigar el mapa A ver que podemos hacer Uy, es que ya ni me acuerdo de los controles Ah vale, tenemos aquí la misión Que tenemos que hacer Está en la taberna, creo Así que vamos a la taberna, vamos a meternos... Aquí está, sí señor A ver, ahí dentro, vale Vamos a abrir la puerta y vamos a meternos dentro Para continuar la... La historia por donde la dejamos Y vamos a ver que nos dicen... En... En esta parte de Nathan Kenwood Johnson me ha contado lo que pretendes Da la casualidad de que el hombre que me retenía Es el mismo al que busca Su nombre es Silas Thatcher ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo Nunca conocí criatura más cruel y desalmada ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco Y muchos son casacas rojas ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas Él es comandante de la tropa del rey Está al mando de Southgate Tenemos que hallar el modo de entrar Algo se me ocurrirá Entre tanto Visitaré al último recluta Pitcair es nuestro hombre Le llevaré con él Ajся Vamos a ver Vamos a ver Ypower Vamos a ver Visitaré al final Lo que pasa Con lo que pasa Suena Y Suena Son Dos Son Mede Bueno, pues aquí estamos de nuevo Vamos a ver Qué nos cuenta este hombre Secuencia 2 El soldado Vamos a darle Y vamos a continuar la historia ¿Qué asuntos trae aquí? Un nuevo recono Más leña para la hoguera Adelante, pasad ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estudia las órdenes del general Braddock Cuando no las subas, claro está Lo que más me fastidia de este juego Ahora que vuelvo a retomarlo otra vez Es la banda sonora Aunque es sensacional, ¿vale? Me encanta la banda sonora y me encanta el juego Pero sí que a la hora de grabarlo Me da mucho por culo Porque como es una banda sonora Que está dentro del juego Madre mía, pues eso Que tengo que bajar muchas veces ¿Para anunciar su presencia? ¿O esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Deja que se lo explique Desde luego Ardo en deseos de oír su excusa No he desertado, señor Vengo por orden del comandante Amges Muéstrame una carta con su sello Y tal vez no acabe en el cabalso No dispongo de tal cosa, señor La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito Hayzan General Braddock Supongo que no debería sorprenderme Los lobos acostumbran a viajar en manada El maestro Pete Kern solo estará unas semanas Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea Obra del diablo, sin duda Suficiente es que mis superiores insistieran En que te cediera a Charles Pero no dijeron nada de este traidor No te lo llevarás Edward Tienes la incapacidad Esto se acabó Acompañen a estos caballeros Pues es lo que estaba diciendo Que me jode porque hay muchos sitios Que tengo que bajar el volumen Porque salta el copyright Y muchas veces me da mucho procuro por vosotros Mantén tu blanco a la vista Y supongo yo que será que no los pierdas Así que bueno, pues vamos a ver No tengo vista de águila Ni tengo nada, ¿vale? Y es lo que estoy diciendo Que me jode por vosotros Porque hay muchos sitios Que tengo que bajar el volumen Y queda muy mal Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa Supongo yo que a muchos de vosotros Os pasará eso Si estáis grabando... Si estáis grabando este tipo de juegos Pues es lo que toca, ¿no? O eso o... O lo subes y que salta el copyright Entonces pues es una putada, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguirlos Vamos a ver si no nos descubren Porque la verdad Estas misiones siempre se me dan un poquito mal Y bueno, vamos allá Vamos a pegar ahí un poquito de sprint Y vamos a ver que está planeando este pavo Porque este tiene muy malas situaciones Parece ser de que están ahí todos escoltados Y nosotros vamos a secuestrar Y nosotros vamos a secuestrar a un pavo Por lo visto Adiós, a ver la que sería Vale, ha hecho ahí una maniobra de distracción Para que yo ahora, pues Eh... ¿Qué tengo que hacer? Entonces Buscad a patrulla A ver ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vamos a trepar un poquito por aquí Porque... Madre mía Es que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer Vamos a ir por aquí Vamos a seguir A ver Que está a cuarenta y pico metros Treinta y pico Vale, ya hemos llegado Vamos a ver Suéltalo, Eduard Otra vez tú Déjanos ir Y danos a John Pincar No toleraré Que desafíes mi autoridad Ni yo Encadenándos A todos Vale, ya me había liado Hostias Hostias Pero además Hostias Madre mía De mi vida Pero yo no tenía armas Aquí en plan de... Claro Si yo tenía armas Ahí, ahí, ahí 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 Ode, Darro Que mala suerte tengo yo con él He hecho algo mal Ya de por sí Pero bueno Me da igual Porque es que ni me he fijado La verdad Estoy poniendo a todos Super finos O sea Madre mía Vamos a robarles el partner Que siempre viene muy bien Quitarles cosas Para tener munición y todo eso Evita que los soplones pidan refuerzos Vale, eso es lo que no ha hecho bien Pero que le hago Si es que, que le hago Si es que no, no he podido hacer nada Han venido todos así Han venido todos así No entiendo yo muy bien Cómo es posible Pero bueno Vamos a darle muerte al hijo puta este No tendré mi mano hoy Porque antaño te consideré mi hermano Y mi joven de lo que eres hoy Si nuestros caminos vuelven a rodarse No voy a tener piedad Es libre yo ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su mal empresa Pero cuando estés mal allí Supongo que tienes motivos Para armar semejante a uno ¿Para qué me necesitas? Se lo explicaré todo por el camino Yo creo que lo que voy a hacer es Bueno, secuencia 2 El soldado supongo yo que estará completa A ver si efectivamente completada Se nos el último a 150 ¿Qué le vamos a hacer? No hemos podido hacerlo del todo Vas a empujar a tu puta madre cabrón Y bueno, vamos a jugar un poquito más Lo que voy a hacer es pausar ahora mismo Un poco esto Y voy a A ver Dejar el Animus No Es que no A opciones Voy a quitar la banda sonora chicos Por mucho que me joda Porque A ver general Porque es que si no veo De que va a saltar el El copyright Y la voy a Y la voy a Y la voy a Tener que montar Muchísimo en el En el editor Y seguramente Habrá Oh mira el perrito Ay mira Le estoy Ay que bien Como mola Esto yo no lo sabía Que chulo Vamos a tocarla otra vez Ya, ya Pero ya está bien Y bueno eso Que no quiero Tener que a lo mejor Montarla en el editor Y sobre todo Que tenga que cortar Partes en las que hablen Y poner subtítulos Porque eso va a ser Una puta pesadez Así que Me aseguro De que no salga La banda sonora Me jode mucho Porque la banda sonora Le da toda la fuerza Al juego Pero bueno Cosas del copyright Ya sabéis como va esto Y bueno Pues vamos a continuar La aventura Que llevamos Muy poquito De De Gameplay Llevamos apenas 12 minutos Y bueno Vamos a subir Vamos a ver Que Que nos depara Ahí está Ahí arriba Puedo hablar Con estos de aquí Y voy a hacerlo De hecho A ver que nos dicen Disculpe Siento curiosidad Por su relación Con Barok Algo ocurrió Entre ustedes Hace tiempo He ido a negar A los nuestros Y también Un gran amigo mío Valeroso y audaz Como pocos hombres A pensarlo Pero todo cambió Durante el asedio De Bergen Opzum Los franceses Tomaron la fortaleza Y estábamos En plena retirada Teníamos pensado Huir en un esquife Oculto en los muelles Antes de llegar Se nos acercó Un muchacho Con su familia Y nos rogó Que lo salvásemos Yo accedí Yo accedí Pero Edward Se negó El joven Lo llamó Cobarde Y Edward lo mató A él Y a los demás Incluso A los niños Aún ignoro El porqué Sería la primera vez Que lo hacía O simplemente No lo había visto Antes Como sea Todo cambió Desde entonces Participamos En varias campañas Después de aquello Pero cada vez Me perturbaba más Mataba y mataba Enemigo O aguiado Civil O soldado Culpable O inocente No le importaba Si lo consideraba Un obstáculo Moría Aseguraba Que la violencia Era una solución Eficaz Se convirtió En su mantra Me rompió El corazón No lo sabía Lo disimula Bien E intimida Al que lo descubre Para que calle Quienes insisten Suelen Inacabar Muy mal Deberíamos detenerlo Creo que tiene razón Pero albergo La vana esperanza De que aún haya Salvación Para él Y de que atienda Razones Es una estupidez Creer que alguien Tan inguido De muerte Pueda cambiar De repente Lamento haber sacado El tema No era mi intención Entristecer Bah Somos hermanos No tenemos secretos Vale Pues madre mía La chapa Que nos han dado Pone otra vez Que podemos hablar Pero Vamos a hacer la misión Secuencia 2 Infiltración En Southgate Vamos a darle Y a ver Y a ver Que nos cuentan En esta nueva En nuestra Misión A ver Que nos dicen Caballeros Creo que he hallado La solución A nuestro problema Gracias Gracias a Ubirises ¿Publiqué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato El plan es entrar En el fuerte de Sillas Fingiendo que somos De los suyos Una vez dentro Pasamos a la acción Los liberamos Y matamos al esclavista Muy arriesgado Me gusta Pues Manos a la obra Primero Necesitamos Una caravana Bueno Pues parece que Tenemos que Pillar una caravana Y Creo que estamos Planeando algo Jodidamente Chungo Vamos a A seguir Con la Con la intro A ver como Continúa la historia La caravana No tardará Atacaremos a mi señor Entendido señor Si lo calculamos bien Nos pillaremos Los desprevenidos Los conflictos Armados Entre las tropas Pantesas Y británicas En la frontera Podrían culminar En una guerra Abierta Bueno pues Han volcado ahí Un carro Pulsa círculo Para recoger Un arma Pulsa círculo Para recoger Un arma Pero si yo ya Tengo un arma O sea Es que no No lo entiendo Blancos asesinado Blancos asesinados No sé si solo tengo Que hacer Con ellos O no ¿Qué ocurre aquí? Arreglarlo rápido Vamos a Toma Vamos a Vamos a matar A todos Madre mía La que estoy Montando aquí Toma Madre Que el amor Hermoso Chaval Toma Toma Nos despejaréis El camino ¿Y yo qué? John y tú Nos seguiréis A cierta distancia Para cubrirnos Os haré una señal Si necesitamos Vuestra ayuda Venimos a ayudaros A vosotros Y a los cautivos De Southgate Libero No hasta que hayamos entrado No podemos arriesgarnos A que nos descubran Os pondré a salvo Tienes mi palabra Bueno pues parece que Le nos hemos tendido Ahí una emboscada Y nos hemos puesto Sus ropas Para Para distraer A los padres ¿Y qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Ah vale No Que Jonathan y Tomas Se ocupen de ellos Como deseen Ojalá confiases en los otros O que supongo que tu deseo Es la verdad Sea pues Tomas por culo Mira como se van por allí Que son los asesinos Y la verdad es que Está molando Esta misión Está molando un montón Porque Eso de infiltrarte ahí En plan Mato a todos No sé que habremos hecho Con los cuerpos La verdad Pero bueno Nos hemos cargado A trece tíos Y nos estamos Haciendo pasar por ellos ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? Pulsar el dos Para iniciar el ataque Antes de que te descubran Atacar el enemigo Olé Olé Sí señor Joder chaval Y lo que estoy haciendo es Intentar Salvar a los A los pavos estos Toma ya No sé por qué Se ha cargado al perro La verdad Me parece una crueldad Lo que has hecho Desgraciado Y si por mi fuera Te he pegado un tiro Yo a ti en los huevos Y te he dejado ahí En la puta mierda Vamos a atacarles Parece que me han descubierto antes Pero les he matado a tiempo Hostia Menos mal Ahora que te he pegado Ah vale Pero la gente no ve Lo que estamos haciendo La masacre esta Y no dan aviso De que somos unos Farsantes Porque Joder Por lo menos Les llevamos 20 o 30 tíos Que nos hemos cargado En un momento Y nadie Dice nada Es más Es que Están ahí Enfrente Y no Y no se están Percatando De absolutamente Nada Vamos a ver Como continúa Mi historia ¡Alto! Caballeros ¿Qué asuntos traen? Una entrega Para Silas Adelante Bueno pues Nos dejan pasar ¿Ves? Te libero Como prometí Quería Y ahora Si me dejas Que te lo explique Hasta luego Lucas Déjala ir Pero y si nos delata No lo hará ¿Cuál es el plan? Liberadlo Sin ser detectados ¿Qué hay Tasilas? ¡Morirá! ¡Hostias! Busca y mata Al general Ejecuta Tres asesinatos Sigilosos Así que bueno Pues vamos a Vamos a A ello No sé cómo coño Lo vamos a hacer Pero bueno Vamos allá A ver Yo también quiero un hueco A ver Vamos a silbar A este Ahí Ahí Vamos a silbar Traca No sé si se Eh A ver Vamos a escondernos Por aquí Uy 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 No sé yo Eh No puedo silbarles ¿Por qué? ¿Por qué no puedo silbarles? Yo quiero silbar Ah vale Vale, vale, vale Bien Bien, bien Eh Venir aquí Chavales Venir aquí Venir aquí Venir aquí Esto no Me han pillado Me cago en la puta Qué mala suerte Joder Bueno Vamos a Vamos a volverlo a intentar No me gusta que pasen estas cosas Porque el gameplay se hace Muy largo Pero bueno Vamos a intentar En esta segunda oportunidad Hacerlo bien Y hacerlo de una Que es lo importante ¿No? Eh pero Eh tío Pero ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Joder ¿Me quieres meter ahí en el fardo? Tengo que matar A presionar el liberado A dos tres Pero tengo que matar a A los tres pavos estos Pero es que Claro No sé Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no silba? Desde Desde aquí Tío Es que no entiendo Desde aquí sí silba Pero luego A ver Vamos a matar a los dos No tío No Uy que suerte No Joder Si no me había visto Nadie Me cago en la puta Otra vez chavales Madre mía No hay dos sin tres Vamos a hacerlo A la tercera Bala vencida Y vamos a planear Otro ataque Por otro frente Porque Joder macho Me están dando por culo Por este lado Vamos a intentarlo Por otro Porque madre mía ¿Cómo puede ser esto posible? Así Eh Pero Joder Es que está Todo esto cubierto De peña Pero vamos Eh Joder ¿Cómo coño Lo voy a hacer? Vamos a A ver Hostias tú Que viene uno Que viene uno Eh que viene Que viene Eh tú Ven aquí hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos muchacho Píllale Yo creo que ese no ha sido Sigiloso de eso Yo creo que ese Ha sido Normal Vamos a liberar A los prisioneros Estos Bien Bien Ya daremos Uno Uno de tres Eh Pero no sé Por qué coño No puedo silbar Desde la Desde aquí Es que no lo entiendo A ver A ver este No nos hace ni puto caso Lo estamos silbando Y no nos hace ni puto caso Madre mía Madre mía Y cuál es el peor El peor de todos Yo creo que es Que está ahí en el Hostias tú Que hay dos Joder Joder No me lo puedo creer Ojo que me han visto ahí Ojo que me han visto ahí Vamos a meternos en el agua Hostia tú Vamos a ver si puedo Salvar a este Porque Escala El barco A ver Joder Chaval Madre mía Que se está Eh pero Que pasa contigo Eh muchachos Que yo Lo que quiero es Que Vengas Toma Le liberamos Y bueno Parece que no nos han pillado Por ahora Basta de que termine La secuencia Y nos pille Pero Espero que no Hombre Espero que no A ver Hostia tú Cuidado 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 Que Que ahí estaba Uno de ellos Pendientes De lo que estábamos Haciendo Vamos a tirarnos Al agua Y vamos a Por el siguiente A ver si Lo hacemos Ya la primera Aunque Ahora A saber A saber como Lo vamos a hacer Porque es que Está todo lleno Esto de peña Aquí Está todo Fijate Como está Todo esto Está todo lleno Bueno Vamos a Planear algo Porque está Está por aquí El El pavo Atado Está por aquí Sí Sí No sé yo Joder Es que está todo Petado De peña Macho Y como coño Lo voy a hacer Yo ahora Esto A ver como me las monto Porque Madre mía Por aquí Antes Estaba patrullando Por aquí Uno antes A ver Vamos a correr Un poquito Para salvarnos Los prisioneros ¿Quiénes son? Ya me entiendes Los tipos que capturamos Es que Como Como llame la atención Van a venir aquí 200 tíos Eso es lo que no quiero Que vengan 200 tíos A ver Uy madre mía Uy madre mía Que estoy aquí Aquí Uy madre mía A ver Si tengo suerte A ver si tengo suerte Bien Le llamo la atención A este Y este Que va para Adentro Que va Y este Y vamos a liberarlos Literalmente Sé que no va a ser Un 100% De la secuencia Pero bueno Me da igual No sé Como lo podía hacer Perfectamente Así que bueno Pues Tres prisioneros liberados Y bueno Yo creo que todavía Ah vale Cinemática Y ahora Ya la volvemos Otra vez con vosotros Solo pedía una hora De tranquilidad Y ni 10 minutos He tenido hasta despertarme Con esta cacofonía Exijo una explicación Y más vale Que sea buena ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado Mi valiosa mercancía? Es inaceptable Cuando descubre El responsable Rodarán cabezas Pero antes Antes hay que poner Orden Cerrad el puente Matad a todo El que intenta escapar Me da igual Que sea uno De los nuestros Queridos Al que se acerque A la puerta No quiero muerto ¿Ha quedado claro? Y ese a tomar por culo Pues vamos a ver Hostia tú Esto es más agua Madre mía ¿Qué pasa aquí? Como habéis podido ver No he hecho ni la mitad De las cosas que me pedían Pero bueno Es que Quedaos Es que no No me No me ha quedado Del todo claro Lo que Cómo hacerlo Vale Entonces pues He decidido ir a lo bestia Hacer la misión en general Y ya está Así que Hostia tú ¿Y este? ¿Qué pasa contigo? Joder Y esto Es que no me ha hecho ninguno Oceana ni nada O sea Madre tú Pero bueno ¿Dónde estás tú? Podiendo Toma por culo Hombre Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nos putean estos Y no hay que putear Vamos Toma Toma Vamos a matarte Porque Me estás tocando los huevos Muchacho A tomar por culo ¿Quién eres? Me llamo Heizan Kenway No sabe quién soy Pero sin duda Reconocerá A mi compañero Le hice una promesa Silas Y pretendo cumplirla Adiós Y punto Y ya está Y tiene un piercing Entre ceja y ceja Hostia Aquí hay tema Pero vamos Y ahora qué Esperaremos Aunque sospecho Que no demasiado Secuencia de Dios Es Uy Secuencia de Dios Secuencia de Dios Completada Hecha una puta mierda O sea Literalmente Una puta mierda Pero bueno Recuerdo Sincronizado De la secuencia 2 Así que Perfectamente Vamos a ver Qué Hacemos ahora Después Y en cuanto termine La cinemática O lo que sea Y volvamos a recuperar El control Las que liberamos A los prisioneros En aquella noche Secuencia 3 Secuencia 3 Boston 1755 Y lo dicho Y lo dicho En cuanto recuperamos El control del juego Lo vamos a dejar aquí Y nada Espero que os haya gustado Chavales Darle a like Suscribiros al canal Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver Todos Los vídeos De Assassin's Creed Ya sé que son largos Pero bueno En fin No me enrollo nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Darle a like Suscribiros Que estamos a punto De llegar a los 200 Y nada chavales Hasta la próxima Hasta la próxima